No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. Solo dejó una carta. También se llevó a la niña. ¿Pero entonces se fue de la casa? Te lo explicaba todo en la carta. ¿Acaso no la leíste? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Qué más puedo escuchar? Déjame explicarte. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!